Todo soñador sabe que es perfectamente posible sentir nostalgia por un lugar en el que nunca se ha estado, quizás más nostalgia que por algo conocido. Gracias por ver el video. Cuando exploras aprendes a ver, disfrutar más cada lugar y ves el mundo de otra manera, descubres las bellezas en las que vivimos, increíbles animales, paisajes bellísimos, creaciones del ser humano y más. Pero sobre todo, nos gusta explorar porque nos proporciona sensaciones indescriptibles, como subir en un autobús y no saber en qué parada debes bajar. Mirar un mapa y no saber hacia dónde ir, confiar en alguien a quien hemos conocido el día anterior, encontrar un camino y seguirlo a pesar de no saber a dónde va. Dejar que el azar marque el próximo punto de nuestro... Explora, conoce... Viajar te deja sin palabras y después te convierte en un narrador de historias. Si piensas que la aventura es peligrosa, prueba la rutina. Es mortal. Hay lugares donde uno se queda y lugares que se quedan en uno. Si algo bueno pasa... Viaja para celebrar. Cuando pase algo malo, viaja para olvidar. Si nada pasa, viaja para que pase.